Siempre fue una persona bien alturista, bien colaborador, entregado a su trabajo con una gran vocación. Así recordará Rafael Durán a Wilber Enrique Martínez, un rescatista de 23 años que murió mientras realizaba pruebas de rapel en playa escondida en Chiltiupán, La Libertad. Tras 24 horas de haber desaparecido en la zona, su cuerpo apareció en el Palmarcito, a aproximadamente 4 kilómetros donde desapareció. Quienes trabajaron con él lo recuerdan como una persona con vocación de servicio y de apoyar en momentos de emergencia, pues formó parte de diferentes grupos de socorristas. Era una persona bien dinámica, le gusta hacer bastante su trabajo, y no escatimaba en tratar de resolver cualquier cosa, cualquier situación. Siempre estaba ahí para servirle a la gente. Algo lamentable, una gran pérdida, un gran hombre realmente. Le decíamos al chinito, él siempre fue bien amigable también, ¿verdad? Y esta vez tocar recatar, ayudar a recatar el cuerpo de él, pues sí se siente una nostalgia. Se presume que una ola lo golpeó y le hizo perder el equilibrio desapareciendo en el mar. En la búsqueda participaron más de 100 personas. En lo que bajó, una de las olas le pegó y le pegó, lo contraminó contra una de las peñas. En el momento que le iban a tirar una cuerda de seguridad, cuando el otro joven llegó e intentó darle la cuerda, él desapareció. Socorristas presumen que el joven murió ahogado al interior de cuevas submarinas, las cuales, aseguran, son comunes en esas zonas con acantilados, razón por la cual no pudo ser encontrado en el instante de su caída. A él lo sacó, lo empujó hacia uno de los hoyos que hay ahí y de ahí lo volvió a sacar. Posiblemente pasó unas horas ahí metido y luego lo sacó. El joven formó parte de la Delegación de Comando de Salvamiento del Urdes Colón durante tres años, además de ser miembro del Equipo Táctico de Protección Civil de Nejapa y será recordado por su alto grado de servicio humanitario. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando Morales.